Lorena, muchísimas gracias. Oiga, como se lo informamos, en días pasados, aquí en Noticias 22, hay cambios que podrían beneficiar a miles de personas si estos son aprobados. Ya no tendrán que salir del país y permanecer fuera hasta por un año antes de obtener el perdón otorgado por el gobierno de Estados Unidos para poder arreglar su situación migratoria. Este es precisamente el tema de una carta que recibimos de uno de nuestros televidentes. Es por eso que le contesta a nuestro experto en inmigración, el abogado Enrique Arevalo, en nuestro buzón de inmigración esta noche. Mi nombre es Antonio Díaz, soy de México y crucé la frontera sin papeles en 1995. La migra no me arrestó y no he salido del país. Mi esposa es ciudadana y tenemos un hijo de 12 años que nació aquí. He trabajado honestamente y pago mis impuestos. No he empezado mi caso por miedo a que no me den el perdón en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México. ¿Puede este cambio en la ley de perdones beneficiarme? ¿De qué manera? La respuesta es sencilla, señor Díaz, y es muy sencilla, definitivamente porque usted puede beneficiarse por medio de este cambio en la implementación de la ley de perdones y debe iniciar su caso de residencia lo más pronto posible. La manera en que usted puede recibir el beneficio es que si su caso está programado como un proceso consular, usted no va a tener que estar fuera de este país después de su entrevista con el consulado y esperar la aprobación de la extensión o perdón porque tal proceso se va a llevar a cabo aquí en el país antes de que usted tenga que salir a su entrevista. La gran diferencia, señor Díaz, es que si usted se incorpora a este cambio en la ley de su excepción de o perdón se aprueba en los Estados Unidos, cuando salga su entrevista a Ciudad Juárez, México, únicamente tendrá que estar ahí de dos a cinco días en lo que le aprueban su residencia permanente. Se le aconseja, señor Díaz, que sea cauteloso y que espere a que los reglamentos publicados el día lunes sean ya finales y después tomar ventaja de este cambio interno que ordenó el presidente Barack Obama en la ley de excepciones o perdones de casos como el suyo a nivel consular. Que descanse, buenas noches y hasta la próxima.